En la cruz fuerte, Jesús venció, al picado allí, al morir. Pues nada muda, apartarle, de obedecer a papá. Resucitando, la muerte derrota, con esta, se volcran la victoria. En la cruz fuerte, el Señor venció, y por eso muy salvo soy. Mi cadena fue rota y libre, hoy el pecado no desvalizará. Jesús, resucitando, la muerte derrota, con esta, se volcran la victoria. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Siempre agradeceré! ¡Aleluya! ¡Siempre en mi boca estará! ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal!